Se ha preguntado cómo le irá al país cuando el comercio y la actividad económica se reactiven. Lo cierto es que cada sector productivo deberá de someterse a una serie de reglas. La Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Administración Pública, colaboró con el Gobierno de la República en una guía de protocolos. Este proyecto se constituye en una caja de herramientas, así lo hemos denominado, para facilitarle a todos los sectores productivos de este país que en el momento que les corresponda se puedan reactivar, puedan continuar sus operaciones, ¿verdad? Eso sí, manteniendo las condiciones de seguridad que una pandemia como esta se amerita. La guía incluye aspectos de higiene, desinfección y la logística de trabajo que de ahora en adelante se tienen que ejecutar ante la emergencia sanitaria. Ese es el documento explicativo o la guía que le va a permitir a los sectores poder plasmar en otro documento, en un documento propio de cada sector, ese protocolo sectoriano. Para facilitar esto, entonces, construimos también una plantilla de autollenado. Es decir, cada sector debe reunirse y construir su propio protocolo llenando el documento. Esta guía se encuentra en la página web covid19.go.cr. El protocolo debe ser aprobado por la autoridad respectiva o los jerarcas involucrados y tiene que ser enviado a la Secretaría del Consejo de Gobierno para el registro. Cada sector debe trabajarlo y debe presentarlo a la autoridad correspondiente, que podría ser el Ministerio de Cultura, que puede ser el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, puede ser el Ministerio de Ambiente, el MINAE. En el diseño de la guía también participaron el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, el Ministerio de Salud y el Ministerio de la Presidencia. Ingrese a la página www.covid19.go.cr. Allí encontrará toda la información, así como un tutorial.